A ti te gusta que pase, que yo me ponga intenso contigo Cuando me atacan los celos, porque no duermes conmigo Quiero ser yo al que tu abraces, cuando duermes por las noches Al que le diga si tu estas bien Dime que vas a hacer, ven cuéntame mujer Ven y ponte clara conmigo, no quiero ser tu amante ni amigo Decídeme, ven cuéntame mujer Ven y ponte clara conmigo, quiero ser el oficial contigo Yo quiero ser el hombre con el que tu duermas Que cuando este a tu lado le tire la pierna, si te da frio con mi cuerpo tu te envuelvas Que te caliente y que dolor ya tu no sientas mas Quiero ser yo el que te ve en baby doll, cuando te cambias que me pidas la opinión Si la rompa compinas y te la pones o no, después del party quien te des vista serio Quiero ser el que sepa los secretos de tu cama Que hables con tu almohada y le digas que soy quien amas Que después del trabajo tu me esperes en la casa Para hacer travesuras bonita, vente que el irroy te necesita Dime que vas a hacer, ven cuéntame mujer Ven y ponte clara conmigo, no quiero ser tu amante ni amigo Decídeme, ven cuéntame mujer Ven y ponte clara conmigo, quiero ser el oficial contigo Yo quiero que tu le digas que a ella no te gusta cuando a ella te toca Y dile que tu me perteneces y solo verme se debo en la boca Se creía listo y te hizo llorar, ahora por pendejo la va a pagar Cuéntale, que conmigo tu sueño se te hizo realidad Dile que, ahora conmigo mami te vas a quedar Quiero ser el que sepa los secretos de tu cama Que hables con tu almohada y le digas que soy quien amas Dime que vas a hacer, ven cuéntame mujer Ven y ponte clara conmigo, no quiero ser tu amante ni amigo Decídeme, ven cuéntame mujer Ven y ponte clara conmigo, quiero ser el oficial contigo Leroy Ja, 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 supi Escucha esto piccola, ja, ja Tu que creías papi, le hiciste llorar Y yo estaba acechando esa presa Y le sequé sus lágrimas Ahora sufre que está conmigo El animal Little boy Beast Mode Justo.. ешь una mujer Tanja Paz Tu Gracias por ver el video.